Nuestro buen gobierno sandinista a través del Instituto de Protección y Sanidad Agropecuaria realizó la primera entrega de certificados de fincas libres de brucelosis y tuberculosis del programa de apoyo a la cadena de valor ganadera en Nicaragua. Nosotros hemos venido trabajando por indicaciones del compañero presidente y la compañera Rosario en fortalecer todas las sanidades del país. En ese marco nosotros tenemos un proyecto que se conoce como Proyecto Bovino financiado a través del Fondo de la Unión Europea y esos son los trabajos para 9.000 compañeros que poseen fincas. Va a ser un gran avance para los productores, porque hoy sí estamos respaldados como productores porque somos los hombres que vienen que trabajamos todos los días a sol a sol y que somos los que ayudamos a levantar la economía de este país. 77 certificados se entregaron a protagonistas de seis municipios del departamento de Chontales, actividad que se llevó a cabo en el Centro Recreativo San José. Venimos a fortalecer nuestra finca, venimos a ser beneficiario para optar, o sea, con una mejor higiene de salubridad animal. Las y los protagonistas destacaron el apoyo que han recibido por parte del gobierno sandinista para mejorar la calidad y los precios en los productos, así como las capacitaciones y acompañamiento que le brindan las instituciones del Estado para mejorar la producción. Con imágenes de Carlos Sequeira, para Multinoticia les informó Yudelis López.